Música Música Fue limpia y sigue respirando Eh, un deseo draw Y casi sin querer Te geré esta vez Casi sin querer marido Casi sin querer extraño Casi se quede en amor Yo seroso, cariñoso Inducándolo y así creer también Mi amor Mi belleza era la referencia Sin obligación de conocerme Mi belleza era la referencia Casi sin querer se olvida Casi sin querer se pierde Casi sin querer se evade el amor Por eso te estoy creciendo Casi sin querer jugar con el segundo amor No sé, no sé lo dejes Tal vez algún día No sorprenda la dejes Muy juntos Casi sin querer Tal vez algún día No sorprenda la dejes Muy juntos Muy juntos Casi sin querer 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 ¡Gracias!